El comediante quiere recuperarse lo más pronto posible para seguir con su compañía para ser alcalde de Iztapalapa. Carlos Bonavides, de 80 años, tuvo que ser operado de emergencia este pasado jueves 28 de enero en un hospital al centro de la Ciudad de México de una fístula, conducto infectado entre dos órganos, en el recto. Al respecto nos platicó en exclusiva, hace dos años me quitaron el riñón y encontraron esta fístula, pero en ese momento solo se optó por drenarla. Sin embargo, en los últimos días comencé a padecer dolores insoportables, fuertísimos y me hicieron un ultrasonido. El resultado del estudio no fue bueno, resulta que ya había crecido muchísimo, era enorme, del tamaño de un balón, por lo que me tuvieron que operar. La cirugía duró 4 horas y afortunadamente, aunque esta podía ser de alto riesgo por la posición en la que podía estar la fístula, gracias a Dios no fue así y todo salió de maravilla. Ahora tendrá que cuidarse mucho, debo estar en reposo 10 días, pero le quiero dar un gran mérito a mi esposa Jody Marcos, con quien ya llevo 14 años de relación y que estuvo todo el tiempo al pie del cañón acompañándome y ahora que ya estoy en casa, haciéndome todas las curaciones necesarias. Además, el primer actor desea recuperarse lo más pronto posible para seguir con sus aspiraciones en la política. Soy el candidato del Partido Fuerza México para ser alcalde de Iztapalapa en las elecciones que se llevarán a cabo en junio de este año y me da gran ilusión poder ayudar al pueblo, tener la oportunidad de resolver los problemas de inseguridad, falta de agua, corrupción. Conozco perfectamente la constitución, siempre he estado junto al pueblo y sé que puedo hacer un muy buen trabajo para el bienestar de la sociedad.